Cuando las olas vienen y golpean tu barca El viento del huracán desvía tu navegar Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar Recuerda marinero quien es tu capitán Si estás en Alfa Mar y has perdido tu mundo A ver tú la consulta sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al huerto seguro Quizás te has olvidado quien es tu capitán Tu capitán, tu capitán Confía marinero, dale a él el timón Para guardar tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo ¡Suscríbete al canal! Confía marinero, dale a él el timón Confía marinero, dale a él el timón Él guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, dale a él el timón Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor